Esta es la perrita, la perrita aquí está resguardada en esta casa. Esta es la perrita que voy a llevar a que le den las quimios. Esta es la hermosa, está bien flaquita. Aquí ella está resguardada, aquí está, aquí está todo cerrado, todo cerrado, todo barbía donde ella va a estar resguardada. Aquí está el cuartito. Aquí está el cuartito donde está todo techadito, todo cerrado. Es un cuartito donde ella, ella está muy enfermita. Esta es su camita donde ella se acuesta. Como ven está todo techado, todo cerrado. Aquí es donde ella va a estar resguardada, en este cuarto. Y ahorita ella ya se va. Ya la llevamos, esperemos Dios, primeramente Dios, esperamos que ella se ve malita. Se ve malita, pero vamos a echarle todas las ganas para que salga ella esta. Bueno, pues esta es la nena, esta es la nenita.